¿Qué tal amigos de YouTube? Estás en el canal de Junkitutoriales, esta vez con un nuevo video para esta comunidad PS2. En esta ocasión, amigos, es para traerles o para informarles la última actualización que ha salido del OPL. Se trata de la revisión 2113. En resumen, amigos, esta versión del OPL vino a solucionar el problema de cómo se van a gestionar las aplicaciones en el apartado de APPS en el OPL. Porque recuerden que ahora el OPL lee varios dispositivos USB, mejor dicho lee en los dos dispositivos simultáneamente. Además de eso lee en el MX4CO. Y también pues resuelve para el caso de los que se dedican a hacer temas para el OPL, pues de esta manera van a poder crear las imágenes y poder hacer sus temas del OPL. Y poder configurar cómo van a leer las aplicaciones cuando creen los temas para OPL. Básicamente lo que se hizo fue una gestión de cómo se van a gestionar, valga la redundancia, las aplicaciones en el apartado de APPS en el OPL. De manera que cuando tenemos las aplicaciones en diferentes dispositivos, pues aquí había un problema. Y es esta corrección pues lo que vino a solucionar ese problema en cuanto a las múltiples dispositivos donde debe leer las aplicaciones, el OPL. Yo aquí hice un ejemplo, puse aplicaciones, metí en dos memorias USB y les puse USB 2 para distinguirlas del apartado en la opción 2, mejor dicho en la memoria USB 2. Como aparecen ahí en el OPL, más adelante lo vamos a ver en el apartado de aplicaciones. Ok, entonces para descargar esta versión del OPL simplemente nos vamos a ir al link que siempre les dejo ahí en el comentario fijado del video, en el primer comentario. Y recuerden que cuando estén aquí en esta página le van a dar aquí donde dice ACCEPT y van a escoger la tercera opción donde aparece el número de la versión del OPL y van a poder descargar dicha aplicación para que la probemos en nuestra memoria USB. O que lo apliquemos también en el apartado APPS. También pues es opcional que carguen el idioma español. Ok, una vez que descarguemos dichos archivos simplemente nos vamos a la carpeta, a nuestra carpeta de descargas y ubicamos la aplicación. Como les decía pues también es opcional que puedan descargar el idioma pero en este caso solo voy a descargar el archivo. Lo descomprimo, me va a dejar esta carpeta y dentro van a encontrar varios archivos pero el que nos interesa es el que dice OPNPS2LD y varios dígitos ahí. Lo que hago yo es acortar el nombre y una vez que acorto el nombre simplemente lo muevo a una memoria USB ya sea que lo pasen directamente a la carpeta de aplicaciones y crean el archivo para el acceso directo. Como pueden ver yo aquí ya lo tengo. Como les dije anteriormente pues también creé carpetas a través de titele.cfg que me permite pues crear las aplicaciones por carpeta. Como pueden ver pues yo aquí ya pegué mi aplicación y también tengo otras aplicaciones con sus respectivas carpetas que quiero ver más adelante cómo se comporta el OPL en esta versión 2113. Que viene a solucionar pues el problema de que tenemos dos USB pues y tenemos aplicaciones. Quiero ver si es capaz de mostrar las aplicaciones en diferentes memorias USB. Como pueden ver también he creado el archivo cons.apps.cfg donde ya tengo el acceso directo para el apartado de aplicaciones de la versión del OPL que estamos mostrando en este video que es la 2113. Y más adelante como les digo vamos a ir directamente a nuestra PS2 y vamos a probar cómo se comporta mostrando las aplicaciones cuando tengo dos memorias USB conectadas y un dispositivo MX4CIO. Y mostrando aplicaciones tanto por el apartado APPS como por el método titele.cfg. Como pueden ver tengo esta otra memoria donde también agregué aplicaciones como les digo le puse USB 2 para distinguirlas para que vean cómo se van a mostrar en el apartado APPS. En esta nueva versión del OPL la versión 2113 que en este caso a través del método titele.cfg. También se indica como USB 2 para diferenciarlo. Pues esto yo lo hice manualmente para que podamos ver. Ok una vez que ya hemos configurado nuestras aplicaciones y la nueva versión del OPL. Simplemente nos vamos a ir a nuestra APPS 2 e iniciamos esta versión del OPL 2113. Vamos a arrancarlo yo aquí yo ya creé el acceso directo ya configure a través de configure el C-BOOP. Y vamos a arrancar esta versión del OPL. Como pueden ver yo aquí tengo dos memorias USB conectadas. Y me muestra ambos listados de juegos. Y también tengo un dispositivo MX4CIO y también me muestra los juegos. Ahora nos vamos al apartado de aplicaciones. Y ahí pueden ver ahí están diferenciados. Las dos memorias me muestran las aplicaciones. Pueden ver que las tengo repetidas pero en una dice USB que significa la entrada 1 y USB 2 que significa la entrada número 2. Yo lo hice de esta manera para mostrarles a ustedes que si se muestran las aplicaciones de ambos dispositivos. De ambas entradas. También vean que me aparece la aplicación que agregué el OPL 2113 que lo hice a través del método cons.apps.cfg. Que es un archivo que se mantiene en la raíz de la memoria USB o ya sea en la carpeta OPL en la memory card. También esta versión del OPL busca las aplicaciones en la carpeta OPL en la memory card, en la memory card ya sea en la memory card 1 o en la memory card 2. Entonces amigos como pueden ver pues si muestra las aplicaciones, las aplicaciones y los apartados en el OPL. Pues están funcionando, pueden ver que me aparecen como les decía todas las aplicaciones y los juegos en esta nueva versión del OPL 2113. Aquí les muestro para que vean de que si estamos en esta nueva versión del OPL. Ahí pueden ver que es la revisión 2113. Y ahora que nos toca pues simplemente quería probar a ver si están funcionando las aplicaciones. Si las iniciamos aunque estén en la entrada número 2. Voy a probar una de estas aplicaciones. Primeramente voy a arrancar la versión del OPL, esta misma versión desde el apartado APPS, la versión 2113. Vamos iniciándola. Esta versión está en la memoria USB 1, en la entrada número 1. Y pueden ver que también funciona. Y ahora pues solo me toca probar una de las aplicaciones. Pero espero que estén en la entrada número 2. Vamos a probar una para ver si ya arranca. Como pueden ver arranca. Y también pues muestra los juegos. Obviamente esta solo me va a mostrar juegos de la entrada número 1. No me va a mostrar juegos de la entrada número 2. Bueno amigos, espero que esta información sea de alguna utilidad. No dejen de suscribirse a mi canal y nos escuchamos en un próximo video. Chao. 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 Chao.